La tranquilidad de los ciudadanos del abastecimiento de productos de primera necesidad está garantizado en los mercados del país, en donde se efectúan inspecciones para evitar especulación de precios. Además, se toman medidas preventivas de higiene para evitar el contagio del COVID-19. Las cadenas alimenticias siguen funcionando en Ecuador. Las tiendas de barrio, los mercados y supermercados permanecen abiertos en el país con el fin de abastecer de productos de primera necesidad a la ciudadanía. En Quito, el mercado mayorista se mantiene funcionando con normalidad. No ha habido desabastecimiento de productos, como usted puede observar, todos los comerciantes están vendiendo de acuerdo a su giro. En todos los mercados del país hay la disposición de que se efectúen fumigaciones continuas para evitar el contagio de enfermedades y precautelar la salud de los usuarios. Cada pasando dos días se están haciendo las fumigaciones. Deben usar la mascarilla, deben usar guantes, el gel antiséptico para la venta al público de sus productos. Igual a los clientes se les está, también a los clientes se les está dándoles gel antibacterial. También se efectúan controles para evitar la especulación de precios. Todos los días se está controlando eso, es más, hoy en la madrugada estuvo el señor comisario Verificando los precios para acudir a los mercados, se recomienda a la ciudadanía mantener una distancia social de mínimo dos metros y no tocar a otras personas. La gente está tratando de tomar conciencia con respecto a esta epidemia que tenemos acá. Seguir las medidas sanitarias y tratar de no salir, yo creo que esa es la solución. Siempre uno tiene que andar prevenido por lo que es evitar la enfermedad, cuidarse. Y ahorita salimos porque salimos a comprar. Santiago Tello, medios públicos.